Y de Hialeah nos vamos a Cora Gables. Allí buscan a un sospechoso de asaltar sexualmente a una mujer. Sí, la presunta víctima, Yossi, habría sido sorprendida mientras dormía. Así que dejemos que Diana Montaño nos explique cómo fue esto posible. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Yossi, Juan Manuel. Hace solo unos momentos en conferencia de prensa, la vocera de la policía de Cora Gables nos aseguró que están sumamente enfocados en dar con el paradero de esta persona que entró a un departamento ubicado aquí en la avenida Menores en Cora Gables y con un cuchillo en la mano agredió sexualmente a una mujer. Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las 3.30 de la mañana en el apartamento de la víctima ubicado en la cuadra 200 de la avenida Menores en Cora Gables. Según la investigación, un sujeto se metió por una ventana que no estaba bien cerrada. No me sorprende porque pienso que el peligro está en todos lados. Aquí hace como un par de años a mí me asaltaron en este sector. La mujer se encontraba dormida cuando el hombre la confrontó y la agredió sexualmente. El individuo oyó por la puerta de enfrente y le dijo que no llamara a la policía. Hace unos momentos la policía empezó a repartir volantes para dar con el paradero del individuo quien estaba enmascarado. Es de la raza blanca de entre 25 a 30 años y pesa 190 libras. La policía indicó que se han reportado incidentes de un sujeto espiando por las ventanas de algunas casas y que podrían estar relacionados con este caso. Este retrato hablado lo hicimos gracias a un testigo que la noche anterior a este incidente vio a una persona sospechosa alrededor de las 2.30 de la madrugada en el mismo lugar. Se supone que sea una zona bastante segura, pero usted sabe que tal vez las personas que vienen a hacer el daño no son de esta zona. La policía también nos comentó que este hombre utilizaba pantalones, una camisa manga larga y una gorra de béisbol de color negro. Si ustedes tienen información sobre este caso, llamen al 305-471-TIPS. Soy Diana Montaño, América Noticias.